Alexis Medina, acusado de liderar una organización criminal que habría estafado al Estado con más de 5 mil millones de pesos, declaró ante el tribunal que el juicio de fondo en su contra se trata de un caso político, cuya finalidad del órgano acusador es lograr condenas con pruebas falsas. Queren Lucas dio cobertura a la audiencia del caso Antipulpo y nos tiene la historia. Cuando traigan a una persona a hablar aquí de algo, que primero le instruyan. En su defensa material, Alexis Medina afirmó ante el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional que las acusaciones de desfalco que pesan en su contra tienen motivaciones políticas. Revisen las auditorías, señores, ni siquiera la soma concuerda. Dicen que faltan 5 artículos, que cada uno cuenta 100, son mil pesos, ¿verdad? Ellos ponen que cuentan 50 mil. A lo loco. Y así están todas, todas. ¿Por qué? Y sin firma de quien las hizo. Porque esto es un caso político. El empresario acusó a la Cámara de Cuentas de alterar los resultados de las auditorías realizadas a sus empresas y confabularse con el Ministerio Público, no para hacer justicia, sino con el fin de lograr condenas con pruebas que calificó como falsas. El Ministerio Público en ningún momento quiere justicia con lo que estamos acá sentados. El Ministerio Público está buscando una condena, pero no basada en lo que ellos mismos contactaron, sino en lo que ellos se inventan con el apoyo de la Cámara de Cuentas. Medina admitió ante las magistradas Claribel Nibar, Giselle Soto y Clara Sobeida Castillo, que era proveedor del Estado, esto pese a que la ley se lo prohibía en su condición de hermano del presidente de ese entonces, Danilo Medina. Como el director de la Cámara de Cuentas desde su inicio, inclusive hay muchísimos tuits de él mismo diciendo que este grupo tenía que caer preso, y mi persona, él diciendo, me imagino que eso obedeció a ese grupo de gente que fue a hacer las auditorías y ni siquiera sumaron las cosas que ponen. Yo tengo varios ejemplos que el día que me toque ponernos, cosas que suman 700 mil pesos, a ellos le dan 8 millones. Alexis Medina hizo estos señalamientos tras escuchar el testimonio del aperito de la Cámara de Cuentas, Stairi Pérez López, quien declaró que su empresa Domerical Supply vendió al Estado equipos médicos con una sobrevaloración que ascendió a más de 500 millones de pesos. El juicio contra los imputados en el caso Antipulpo continuará este jueves 28 de noviembre, cuando se tiene previsto que la Fiscalía continúe con la incorporación de pruebas documentales y testimoniales. Quieren Lucas, CDN.